Petro Buscará Reformar Planeación y Hacienda El presidente electo dice que el Departamento Nacional de Planeación necesita fortalecer su institucionalidad, y Hacienda, dejar de asumir funciones de otros. Gustavo Petro, presidente electo, sigue revelando los planes que tiene para sus cuatro años de gobierno. Esta vez, contó que ya ha hablado con su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sobre una reforma para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, DNP. El presidente electo reconoció que el Departamento Nacional de Planeación necesita fortalecerse institucionalmente pues en los últimos años ha sufrido pérdida de credibilidad por escándalos de corrupción como el más reciente sobre recursos de los Ocapas, pero además porque otras entidades, como el Ministerio de Hacienda, ha asumido labores suyas. En ese sentido, Petro señaló en entrevista con W Radio que la otra entidad que se reformará es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un tema sobre el que ya ha conversado con José Antonio Campo y que incluiría sacar varias entidades adscritas del ministerio. Petro se refirió específicamente a los bancos de desarrollo que tiene el país, por ejemplo, el Banco Agrario, que volvería a manos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pues es la entidad que tiene objetivos afines con el banco. La lógica del presidente electo es que el Ministerio de Hacienda tiene casi un superpoder sobre el Departamento Nacional de Planeación y la Banca de Desarrollo, que debilitó la capacidad del país de impulsar actividades de la economía real como la agricultura. Es decir, estas entidades deberían recuperar más autonomía en el caso del Departamento Nacional de Planeación y en los demás trabajar directamente con el Ministerio de su sector para incentivar la producción nacional y su fortalecimiento de modo que también aumente la oferta de empleos y el crecimiento económico general. Gracias. 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 Gracias.